Estamos a días de que se dé la ceremonia de los Premios Gardel 2024 y este grupo chaqueño tuvo el placer de ser nominado como Mejor Álbum. Ellas fueron elegidas por el primer disco que crearon hace años atrás y en esta ocasión su participación dentro de los Premios Gardel fueron declaradas como de interés cultural por el Instituto de Cultura. Como decíamos, ellas se van a estar enfrentando en esta nominación en Mejor Álbum Chamamé junto a Diego Arolfo con su álbum Volver en Guitarra y con Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesorier en Aromas del Tiempo. Los Premios Gardel se van a estar realizando este 28 de mayo en el Movistar Arena y por supuesto que va a tener transmisión oficial para que todos nos podamos unir e hinchar por ellas. Queremos que venga también este título para nuestra casa, para nuestra provincia y también vamos a alentar a la región porque artistas de corrientes están nominados en otros rubros así que no podemos dejar de ponernos felices y alegres por todos ellos. Pero en este caso queremos hinchar y felicitar mucho más a las Huayna Porá que son declarados de interés cultural su participación en esta nominación a los Premios Gardel 2024. ¡Gracias!